Y abogados del partido Molirena acudieron al edificio Avesa para presentar una denuncia penal en la Fiscalía Anticorrupción contra Osman Valdés, director de Organización Electoral, Santana Díaz, subdirector de Organización Electoral y contra los miembros del Comité Nacional de Elecciones por posibles delitos contra la Administración Pública por actuaciones relacionadas a la aprobación del Reglamento de Elecciones y Calendario Electoral para la escogencia de los convencionales de dicho colectivo político. ...pública falsedad, entre otros, porque nosotros consideramos que todos esos delitos se desprenden dentro de la resolución número 40 de la Dirección Nacional de Organización Electoral que fue aprobada el día 10 de febrero del año 2022 y que tenía por objeto realizar el reglamento de elecciones y el calendario para escoger a los convencionales del quinquenio 2023-2028. Una vez que la Dirección Nacional de Organización Electoral revisa y aprueba, envía, le envía, le remite nuevamente esa documentación a la presidenta de la Comisión Electoral designada por el Partido Molirena. Ahí es donde nosotros consideramos que se han dado una serie de violaciones, una serie de violaciones al Código Penal y al Código Electoral.